¿Qué es el Comando de Rescate de Submarinos? Sí, en el día de hoy tenemos un movimiento aéreo del puente aéreo de estos recursos logísticos que trae el Comando de Rescate de Submarinos, que ya llegó ayer en parte con sus hombres y mujeres alrededor de 100, con muchos de los recursos, entre ellos la campana de rescate hiperbárica y otros elementos, shelters y elementos de sanidad y elementos también del cablerío y conexiones. Y hoy con cuatro vuelos que se esperan de aviones de gran porte que van a empezar a llegar a partir de las 13.30 y todos seguidos en lapsos, espacios de hora, hora y media entre uno y otro, lo que hace que tengamos, tenemos que tener unas previsiones logísticas para darle fluidez a la descarga de estos recursos en el aeropuerto y el traslado al mismo puerto de forma rápida, continua y segura. Estos avisos se van a dar a la comunidad a medida que salven las columnas de marcha. Y bueno, esperando que alguno de los dos buques, entiendo, podrá ser que a partir del mediodía y según los datos que tengan desde la zona de trabajo, la zona marítima digo, de búsqueda, estar en condiciones de zarpar. Esto lo vamos a confirmar un poquito más adelante, durante la mañana, entendiendo que quizás a partir del mediodía el scan de Patagonia ya esté en condiciones y configurado para zarpar. El puerto de Comodoro Rivadavia va a ser el centro de operaciones de los operativos de búsqueda y rescate del submarino Ara San Juan. Está perdido más o menos a la latitud del sur del Golfo San Jorge, se estima, y a una distancia de cercana a las 200 millas. ¿Cuántas personas han venido hasta el momento para asistir? En este operativo interviene la Armada de Estados Unidos. En el día de ayer trajeron por vía aérea carga, carga, equipamiento especial para hacer este tipo de operativo. Se trata de un submarino, una campana presurizada que es para emergencia en profundidad, y también un vehículo que se maneja la control remoto, entre otro equipamiento especializado, traer contenedores para poder operar. El día de hoy arribaron dos buques, uno es el buque de estar acá, de Zutatni, Patagonia, fue el primero en llegar a las 14 horas. Es un remolcador Supply, que ahí se puede observar, tiene un helipuerto y tiene capacidad de transporte y de maniobras importante. Este remolcador estaba en Tierra del Fuego, y bueno, llegó hoy. Después está, tras nuestro está el Sofía Tierra, que es otro remolcador Supply. Este tiene 70 metros de flora, el Scandi, Patagonia, tiene 93 metros de flora. Estos buques van a ser operados por personal de la Armada de Estados Unidos. Estos buques trabajaban antes en las plataformas offshore petroleras que están en el Estrecho de Magallanes. Uno trabajaba para la petrolera Total y otro para Enapsi Petrol. De todas maneras, estos fueron contratados por la Armada de Estados Unidos, a través de una empresa que hace la logística de ellos y de agencias que contrataron en Argentina. ¿Mañana salen ya hacia la búsqueda del ARA? Sí, está previsto que el Scandi Patagonia salga el día de mañana. Y el Sofía 100 tiene que hacer algunos trabajos. Se va a hacer una modificación interna para poder adaptar algún equipamiento que necesitan transportar. En el día, ahora en este momento, estuvo llegando inspectores navales y también soldadores y gente que van a trabajar en modificaciones internas. Hay ingenieros navales para hacer esta modificación que se requiere para un tipo de equipamiento especial que tienen que transportar. El submarino de búsqueda que viene en el Galaxy, que estaría llegando mañana, ¿cierto? Sí. ¿En cuál de los dos remolcadores va a estar siendo trasladado? Sí, se está armando en este momento en el puerto una grúa de 350 toneladas que va a ser para mover ese submarino. El día de hoy fue un día intenso, de mucho trabajo operativo. También se contó con mucha presencia de personal de la Armada de Estados Unidos. Eran muchos extranjeros, eran profesionales y marines. Alrededor de 80 personas. Y está previsto que el día de mañana venga más tripulación extranjera. De acuerdo a lo que nos informaba el día de hoy los jefes de la Armada Argentina, la Armada Argentina pertenece a un tratado internacional, una asociación con otros países que se dedican al salvamento de submarinos. Es una asociación de distintos países que se comprometen a hacer trabajo de cooperación. Y debido a estos acuerdos internacionales previos, es que está hoy gente de Estados Unidos colaborando y trabajando activamente en este operativo. Tenemos aproximadamente 50 de los Estados Unidos que van a estar aquí para ayudar a este sistema y eso incluye médicos. Tenemos doctores con nosotros. Te preguntábamos recién si alguna vez se habían utilizado realmente para algún rescate este tipo de elementos. Bueno, te puedo decir que entrenamos con este sistema y tengo que regresar con la respuesta, pero entrenamos mucho con este sistema. Esta unidad que traímos de San Diego de California, eso es todo lo que hacen, preparar para rescatar a la gente en un submarino. Encontramos aún en la fase de búsqueda. ¿Qué etapa hay? Y es una manera preventiva de estar alistados con un medio, con medios de rescate en el lugar ya cerca en caso de tener algún tipo de contacto. ¿Cuál tiempo calculan pueden estar ya en la zona de operaciones? Bueno, lo informado por el capitán del barco, calculamos que un día y medio, dos días, según el estado de mar, ustedes saben que el estado de mar no es muy bueno afuera, entonces a veces no permite ir muy rápido, entonces calculamos eso, un día y medio, dos, está ya en la zona de... En lo que hace al Sofi 100, se está esperando que arribe, en pocos minutos van a poder pasar uno de los aviones C-17, que trae a bordo el mini submarino, el vehículo de rescate, que es el equipamiento que va a ser montado a bordo del Sofi 100. Ese vehículo, ese mini submarino, vehículo de rescate, viene acoplado también con una cámara hiperbárica. para poder hacer el traspaso, lo que se llama traspaso bajo presión. O sea, en el caso, vuelvo a insistir, en el caso que los tripulantes hayan sido sometidos a presión, se los mantiene en ese submarino, en el mini submarino a esa presión, y se los transfiere directamente a una cámara hiperbárica que está a bordo. Ese es el equipamiento que va a ser montado a bordo del Sofi 100. Sí, ahí tenemos una campana que puede rescatar hasta 6 personas a la vez y ya está disponible. ¿Está ya operando en el área? ¿Ha bajado del barco? Casi, sí. Estoy casi seguro que sí, pero no estoy 100% seguro. ¿Lleva dos médicos arriba, dos enfermeros arriba? Sí, tenemos médicos listos para poder proveer la asistencia. ¿Están en el barco? Están en el barco, sí. ¿Hay alguna novedad en cuanto a ese proceso o nada todavía? No tengo nada más. Y en cuanto al trabajo de los operarios argentinos que están soldando, están cortando el barco del Sofi 100, ¿qué se sabe? ¿En cuánto tiempo se puede terminar el trabajo? Bueno, no te quiero dar un tiempo porque es posible que cambie y vamos a seguir trabajando día y noche. No hemos parado. Esta es la prioridad número uno. Usted le llama el 24-7, ¿no? 24-7, that's right. O sea, que serían 24 horas los 7 días. O sea, precisan eso hoy sí o sí. Eso es verdad. Y es que de verdad queremos hacer la prioridad. Estamos aquí apoyando a Argentina, apoyando al gobierno, apoyando a la Armada y apoyando a la gente argentina. Así que esa es la prioridad. No hay ninguna orden de ningún estilo. Digo, sigue todo igual. Sigue todo igual. Eso es correcto. En este momento lo que más esfuerzo se está haciendo con la gente del puerto de Estados Unidos y de los contratistas que vinieron de la agencia internacional es la reconfiguración de la cubierta del Sofi 100 porque es necesario hacerlo para la instalación del mini submarino y los otros equipamientos que tienen que ir sobre seguro y en capacidad de ser bajados en alta mar. Así que ese es el trabajo de operación logística que más tiempo lleva y a la espera de la llegada de los aviones de España, de Inglaterra, que están al llegar. Ahora nos vamos para el aeropuerto a recibirlos y hacer la carga, descarga y carga en el mismo para traer también ese equipamiento. ¿Es un submarino el que viene a la tarde? A la tarde vendría un complemento del submarino. A la tarde viene un avión de la Fuerza Aérea Americana, Otto Galaxy. Ya estamos acostumbrados a comer a recibir esos aviones de estos días. Así que sí, sería el último llegar para completar el equipamiento de este equipo que viene del Comando de Rescate de Submarinos. Desde un primer momento como Ministerio fue ponernos a disposición de la Armada y en el día de ayer entregamos los tubos de oxígeno liviano que se nos solicitaron, el alcohol en gel, algunos insumos como mascarillas para el submarino de rescate. Y lo que hemos decidido como hospital es poner todos los recursos humanos, equipamiento e insumos a disposición de una eventual contingencia. Nosotros no tenemos confirmado si vamos a hacer el centro de evacuación, pero por experiencias anteriores sabemos que es el primer centro al que se recurre, por lo cual tenemos siete ambulancias propias y cinco ambulancias de medios privados a disposición para el traslado de los tripulantes en el momento que se logre su rescate. Y hemos adecuado algunas salas de clínica médica de cirugía como salas de cuidados intensivos y hemos intentado ampliar la capacidad de nuestra sala, unidad de terapia intensiva para poder recibir la mayor cantidad de tripulantes en esas condiciones. Con los jefes de servicio hemos analizado el refuerzo de lo que es la guardia. Ustedes saben que la guardia nuestra es una guardia de mucha demanda, con cinco camas en shop room. Hemos estado viendo cómo fortalecer la experiencia del triage para poder rápidamente dar respuesta a los tripulantes que fueran llegando. De ser así y a partir de allí podré evacuarlos directamente a las salas, a los quirófanos o donde se requiere, porque no sabemos en qué condiciones van a llegar. ¿Se han suspendido las cirugías programadas? En el día de hoy hemos suspendido seis cirugías programadas de baja complejidad de manera de dejar disponibles camas y disponibles quirófanos.